3, 2, 1, 0 Híjoles, pues qué triste noticia de veras la que nos acabamos de enterar hoy 28 de marzo del 2022 Pues resulta que recibimos esta noticia de que ha fallecido Jorge Breik Estoy leyendo aquí una nota de Comicase, la revista especializada en cómics Dice, ha fallecido Jorge Breik, reconocido creador mexicano de cómics y precursor del manga estilo mexicano Tras combatir un agresivo cáncer de estómago Autor de cómics como Meteorix 5.9 no aprobado, Centella y Crónicas de Fátima También dibujó la edición nacional de Supercampeones Pues aquí dice que enviamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas Igualmente pues lo sumamos a este sentimiento Descansa en paz Jorge Sí hombre, qué gran pena Un muy joven, muy joven artista, creador gráfico mexicano De veras autor de sus propios cómics Y bueno pues voy a compartirles un pequeño video que le hice Un reconocimiento a su trayectoria Que lo hice en el 2018 Hace algunos años Y pues yo tuve la oportunidad de platicar con él Alguna vez nos invitaron a Toluca A Tolucomic Y pues nos venimos juntos De Toluca para la Ciudad de México Y veníamos platicando Me platicó sobre su trayectoria Y pues una verdadera pérdida Para la historieta mexicana Para el cómic Para el manga Pues este Bueno pues nuestro sentido pésame Descansa en paz Jorge Breit El Metiche Presenta El Museo de la Caricatura y la Historia Joaquín Cervantes Basoco Presenta El Metiche Gracias por ver el video.